¡Hola! Soy Traxium, buenas tardes, bienvenidos al último diario de desarrollo antes de Holy Fury que sale en unos días, sale el día 13, salen 4 días, la madre de Dios y todavía mejor, aparte que sale una de las mejores expansiones bajo mi punto de vista aunque ya lo he estado comentando en el canal varias veces es que ya le he echado el guante, ya la he probado y mañana por la mañana, básicamente en el momento en que se publique el vídeo en unas, no sé, 18 horas o algo así o sea, básicamente un día pero menos, vais a tener una serie ya en el canal no disponible completamente, pero sí varios capítulos de primeras para que los podáis ir viendo a vuestro gusto más puro estilo Netflix, pero va a ser Traxflix en este caso y nada más, espero que os guste y que la idea es jugar básicamente con un católico en la serie que es lo que estamos haciendo, se adelanto ya que es con Polonia y mientras tanto abriré streaming en Twitch para jugar otra partida con vosotros en directo y será con un pagano, ¿vale? ya decidiremos cuál, etc. pero en el momento en el que estéis viendo los vídeos de la serie deciros que solamente estaré haciendo streaming y que le podemos dar caña al DLC preguntarme cosas decidme, oye Trax, enseña esto en concreto puedo hacer uso de Chips si es necesario para echarle un vistazo, ¿no? en fin, vamos allá con el último diario de desarrollo tengo un montón de ganas de que veáis todo también, ¿no? pero bueno, vamos allá con el último diario de desarrollo que son logros y apariencias estoy enseñando básicamente la página web porque no creo que tenga sentido hacerlo de otra forma y nada más, vamos allá el primero, Bautismo de la Rus como un rey pagano eslábico oriental o emperador con tu capital en la región de Europa Oriental ten éxito al pedirle al rey al gobernador de Bizancio una conversión en masa recordemos que una de las características nuevas de la expansión es que podemos hacer conversiones en masa y esto es una referencia a que los bizantinos tuvieron un rol clave en la conversión de Rusia a la fe ortodoxa pero en este caso se invierte, ¿no? nos dicen que como un emperador ruso tenemos que convertir Bizancio, ¿no? o sea que es interesante el segundo, L'Eglise Semois como un emperador quítale la corona de las manos al papa y coronate tú mismo esto es una referencia por un lado al Letal Semois que creo que es una frase de Luis XIV si no me equivoco que básicamente hablaba de la monarquía absoluta es decir, que todo el poder concentrado en el rey y por otro lado creo que Napoleón hizo algo similar ¿no? forzar al papa a coronarle en fin la historia está en mi sangre ten cinco líneas sanguíneas históricas dinastías históricas en tu personaje esto va a ser complicado a ver qué propone la gente Ciro Tujiro de cero a héroe no sé funda una línea una dinastía legendaria mientras eres parte del gremio de guerreros yo no juego al ajedrez tiene al menos 100 muertes en tu lista de asesinatos esto es una nueva característica del DLC también que podemos ver una lista de asesinatos ¿vale? Caminos herejes estando empezando la partida como Eric el hereje en 1066 gobierna el reino de Suecia con la fe reformada germánica por Júpiter reforma la fe helénica que era de esperar que me tiene un logro relacionado con la fe helénica línea sangrienta como una religión que adore a los dioses sangrientos sacrifica suficiente gente para fundar una línea sanguínea una dinastía ¿vale? furia pagana como un gobernador con cualquier religión pagana gana una cruzada cristiana contra ti bajo el poder de los cielos eternos como un miembro del clan Asina solidifica tu divinidad gobernando como cabeza religiosa de la fe tengri reformada de sirviente a santo tiene un personaje que con el que jugaste proclamado como santo y ten su línea su dinastía santa corriendo en tus venas ¿vale? vamos a jugar o sea la parte que vais a ver mañana tiene un poco que ver con este logro aunque no está en Iron Man pero bueno el amor es un campo de batalla encuentra amor tras un duelo cazador de cabezas funda una dinastía con vale como un duelista particularmente astuto despiadado y habilidoso la familia es lo primero ten un personaje con una religión que practique matrimonios divinos ten una de tus de tus hijas parientes e hijos como esposas y consortes al mismo tiempo wow ¿vale? defensor del sepulcro santo empezando como eustaquio de Boloña el conde de Boloña en Francia en 1066 elige jugar como tu beneficiario vale elige ser el beneficiario tras una guerra santa tras una cruzada tras la que se te proclame rey de Jerusalén ¿vale? Gai no sé qué significa bueno como movimiento veneciano o algo así gana una cruzada con objetivo de Bizancio parece que los venecianos se metían en esos fregados sobre sobre mi cadáver ¿no? bueno sobre tu cadáver más bien como un gobernante tribal gana un título que tenga una reclamación en el que tengas una reclamación haciéndole duelo al propietario esto es una característica nueva que mola mucho también de Eusbull crea el imperio de Outremer no sé cuál es el imperio de Outremer dame un segundo le echamos un vistazo así lo aprendemos fue un nombre general utilizado para los estados cruzados ¿vale? vale vamos a hacer pues jugando en esa zona del Europa Oriental ya que hay unos especialmente hechos para principios alternativos desde las cenizas empezando con el mundo hecho añicos gobierna un imperio lo que podría haber sido empieza con el mundo aleatorio con todos los posibles configuraciones puestas en aleatorio y juega 200 años no tan grande empezando con el mundo hecho pedazos derrota a un gran conquistador en una guerra señor de las moscas empieza con el mundo aleatorio con un conde de 0 años con ¿what? vale empieza con el mundo aleatorio con un conde de 0 años y con la edad máxima de los personajes puesta en 0 y conviértete en rey o emperador en 16 años what the fuck y alzamiento de la civilización en el mundo hecho añicos con con el tipo de de construcción de propiedad que diga puesto en tribal o en tribal y nómada adopta el feudalismo o el republicanismo ¿vale? y algo de arte nuevos retratos estos son para franceses, árabes y eslavos orientales e italianos estos son eslavos hay un montón de retratos nuevos como podéis ver se nota un montonazo en la partida árabes y musulmanes estos son franceses los de arriba y estos italianos es que bastante guay tenemos también las notas del parche que bueno sin más la lista de 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 características que es brutalmente para mí pero bueno esto lo veremos en el merece la pena barra todo lo que debes saber sobre holy fury que intentaré sacarlo el día que salga la expansión ¿vale? el día 13 pero bueno que sepáis eso que mañana ya tenemos serie tenemos streaming y os animo a todos sobre todo a estar en el streaming que es lo que más mola bajo mi punto de vista aunque en la serie intento ir enseñando también todas las características ¿vale? pero obviamente tiene otro ritmo tiene menos interactividad etcétera hay varios capítulos grabados no tengo una burrada pero bueno en fin gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao